vamos a ocupar la otra la que mejor es donde está y era donde está la verdad y éste no con él cuál era la mía la que yo tenía en la que yo tenía pero en esto no está genial también es en la que se hiciese esto esa es esto esta esa es la que tengo la que tengo en uso como carajaja equipado dice majestad como ya entras hago a la principal si es la carefa bueno esta creo que es digo yo no se pero vamos a averiguar y podemos ver que tan buena la isla ya le ha mejora un poco pero vamos a ver que tal ok entonces vamos a probar la SCAR F ay no agarro la SCAR F sangrón porque no agarro esta la SCAR F no quiere decir F en el chat F en el chute dispara 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 porque solo así puede disparar venga pues es lo malo que tengo que apuntar porque tengo que apuntar porque no tira así porque no tira así porque tengo que apuntar primero antes de disparar ¿por qué? ¿ves? es que así nada más rápido es lo bueno de lejos de lejos es de la Valvo de lejos de la Valvo ¡cúrrele! ¡cúrrele! ¡wii! bien de salud ya sé lo que voy a hacer pero déjame déjame acercarme ¡cúrrele! ¡uy! ¡no! ¡ah! es que me estaba apuntando eso venga pues cura si hay que darle este hay que darle este y a a a a a a a a curate si es que eso te cuida a tirar la bomba iba porque siento que voy agachado será porque voy agachado bien, 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 bien vamos bien de lejitos, de lejitos ay no, no, no ay, el mato que es esto, para que sirve esto bien ay, pero hace un montón de vamos por otra vez muchos, muchos muridos muchos muridos donde están creo que te vi no ya te vi, ya te vi en la cabeza, en la cabeza ay carajo eso es lo malo de esta arma que tengo que apuntar para darle ves aunque sea así le doy o sea, le doy pero 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 cuesta venga, nos ganaron está bueno, está bueno una dulce derrota pero no importa bueno hasta aquí lo dejaron porque o sea no, que diamos bueno, si me dejamos aquí no puede agarrar la otra arma no sé por qué no puede esta me gusta porque de dos dos tiros tal vez mata y de lejos es muy eficaz pero no me sirve de cerca bueno nos vemos en la próxima chao bueno, no ganaron lástima pero en la próxima me vengaré chao